Música Bienvenidos pues una vez más a su programa Sentir Productivo, programa dedicado a lo que es el impulso y difundir los logros en materia de producción de alimentos. En este caso hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la mecanización, el apoyo que le da el Estado al pequeño productor en materia de mecanización, en materia de acompañar pues al productor a sembrar de manera integral, de manera efectiva. Por esa razón pues tenemos al día de hoy al compañero Ricardo Miranda, presidente de la empresa de mecanización socialista Pedro Camejo. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, bueno y muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a nuestro pueblo, hoy referencia histórica y política continental y mundial, en primer lugar, y a nuestro guía, nuestro presidente comandante Hugo Chávez, guía e inspiración para todo este proceso. Bueno, sí, Ricardo, primero para contextualizar un poco, ¿no?, a nuestros señores, a nuestros amigos usuarios y usuarias, ¿por qué nace la empresa Pedro Camejo? ¿Cuál es la intención y cuál es su función principal? Sí, mira, si nos remontamos a lo que, a las políticas esas que quedaron atrás, que no retornarán a la Cuarta República, los ministros de Agricultura y Tierra, uno de ellos, dijo que era mejor importar que sembrar, ¿para qué sembrar? Y esta revolución que, bueno, viene haciendo un esfuerzo para recuperar 40, 50 años de abandono a la agricultura, y allí surge el avance, primero el rescate de nuestras tierras, la siembra, y para ello el tema de la mecanización. Y de allí surge, como tú lo acabas de expresar, la empresa socialista Pedro Camejo, empresa de mecanizado. Y, bueno, comenzamos en el año 2007 con lo que es el acompañamiento a nuestros productores, los más pequeños, y de las zonas, podríamos decir, más escargosas, pues, acá del país. En ese sentido, bueno, arrancamos con una capacidad instalada de 200 tractores, hoy tenemos alrededor de 1.750 tractores, ok, acompañando a nuestro pueblo en el tema, no solo del mecanizado, sino lo que es la capacitación e información del mismo, ¿no? Y, bueno, de tractores, cosechadoras, implementos, aparte de que hemos avanzado en lo que es con los países del ALBA, los países amigos, en lo que es el tema de la importación de maquinaria, pero que también en el año 2007, aquí se conformó en alianza con Argentina, la empresa de fabricación de tractores, tractores, bueno, PAUNI, y igual un cliente con cosechadoras o roques. De hecho, y bueno, estamos, eso fue la primera fase, ya tenemos, ya vamos a entrar en la segunda con mira a lo que es el 2013-2019, que es la ensamblar, en este momento, en primera fase, estamos ensamblando 1.000 tractores anuales y 250 cosechadoras. Ricardo, ¿cómo funciona, antes de entrar a ese punto, cómo es eso que venías comentando ahorita, de la capacitación que da la empresa a los pequeños productores, o sea, me imagino el empoderamiento, pues, del pequeño productor activado, del Poder Popular, ¿cómo funciona eso allí para que el campesino se empodere de esas máquinas? Claro, fíjate, bajo la concepción de lo que es el Estado Comunal, del gobierno comunal, es importante la participación y la transferencia de competencias al mismo, al Poder Popular. De hecho, nosotros, como te dije, arrancamos con 200 tractores, pero el acompañamiento, más que sembrar, preparar, está lo de la capacitación. Nosotros en este momento planificamos con nuestras comunas, consejos comunales, lo que es la etapa de la siembra, lo que es la cosecha, y de allí se da lo que es la relación directa, la propiedad indirecta. Es decir, planificas, les da las maquinarias, y es la comuna, o los consejos comunales, quienes realizan la actividad. Y nosotros, por supuesto, el acompañamiento en lo que es el tema del mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo, que para esta etapa es vital. ¿Por qué? Bueno, es vital porque, fíjate, nosotros, el Poder Popular está empoderado en este momento de 8.000 máquinas, vamos a leer tractores, y hubo la compra, el intercambio a través de los convenios con Argentina, con China, con Benigrán. En el caso de Benigrán, bueno, ellos ensamblan anualmente 7.000 tractores. En el caso de nuestros 2.000 tractores, en el caso de la empresa Pedro Cameo. Pero a su vez, nunca hubo una política de mantenimiento. Y nosotros le entregamos el tractor al Poder Popular, con un kit de repuestos, pero bueno, nos fuimos quedando como en el tiempo. Y por eso ahora, con una instrucción que fue clara el presidente el 29 de enero, cuando nos dijo, es para un solo tractor roto. Es decir, nos dio la instrucción de que, bueno, entramos en la etapa de mantenimiento preventivo y correctivo. De hecho, ya estamos adecuando a lo que era, nosotros llamábamos nuestras, nosotros tenemos 43 sedes, ahora se llaman talleres y escuelas. Claro, porque también allí... Porque ahora entramos en el tema de la capacitación, nos insertamos en la misión saber y trabajo, pero con el tema fundamental del mantenimiento. Misión saber y trabajo, también está involucrada en el proyecto. Claro, nosotros nos insertamos allí, porque la necesidad afecta a 8.000 máquinas, la necesidad de mantener y reparar, solo lo puedes hacer a través del Poder Popular. ¿Cómo ha sido ese resultado de esa inserción de la misión saber y trabajo allí? Oye, bien interesante, porque tenemos la ventaja de que damos las 90 horas teóricas, pero el tema práctico es allí sobre el terreno, en cada una de nuestras instalaciones, que pasaron de ser sedes, llamarse sedes, y ahora talleres y escuelas. Y en este momento estoy hablando alrededor de 400 camaradas campesinas involucrados en lo que es la misión. Bien, Ricardo, mencionaba los convenios internacionales con Argentina, Irán. ¿Cuáles han sido esos resultados y cómo ha sido esa hermandad entre esos países? ¿El por qué, primero que todo, por qué asociarnos con esos países que tú mencionaste? ¿Y cómo han sido esos resultados en el sinergia, en cuanto a sinergia se refiere? Sí, mira, es bien importante lo que es el tema de transferencia tecnológica de países hermanos, como el caso de Argentina, el caso de Irán, Bielorrus, por cierto, hoy nos acompaña el presidente de Bielorrus. Es bien importante la transferencia tecnológica, pero fíjate que nosotros con nuestro pueblo hemos podido hacer adaptaciones, aclimatando lo que es el uso de que esos instrumentos sean los más amigables con el suelo. Claro. Es decir, con los suelos de Argentina, los suelos de Irán, no son iguales los nuestros, pero con nuestro pueblo hemos aprendido técnicas, como te dije, de implementos amigables, y lo hemos construido, creación popular, ahí donde traen los poderes creadores del pueblo, y hemos implementado eso, tecnología amigable con nuestro suelo. O sea, se han dado los resultados óptimos con esos países. Me imagino también por la experiencia que ellos también tienen en cuanto a la producción. Sí, sí, imagínate, Argentina, de principios del siglo pasado, ya viene trabajando con tecnología de Bielorrus, que acuérdate que ellos comenzaron con lo que eran los tanques en su época, los tanques de guerra, y hoy tenemos tanques para la paz, que son nuestros tractores. Ricardo, antes de despedir el primer corte, ¿qué tipo de máquinas estamos hablando, aparte de tractores, y para qué funcionan cada una de esas máquinas? Claro, tenemos tractores de lo que llamamos baja y mediana potencia, pero vamos a hablar de 80, 90 HP, el caso de doble tracción, una tecnología muy cómoda. Estamos hablando de cosechadoras, en la cual también tenemos una ensambladora acá en el país. Estamos hablando de sembradoras, de, bueno, de rolos, estamos hablando de lo que es el sistema de riego, o sea, cantidad de implementos, son innumerables los implementos. Bueno, Ricardo, vamos al primer corte. Al regreso quisiera que me comentaras un poco sobre la vialidad agrícola, cómo se incorpora la empresa a la vialidad agrícola, y regresamos, ¿sí? Muy bien, gracias. Ya regresamos con su programa Sentir Productivo. Lo que yo hago acá en la Misión Agro Venezuela es ir y visitar cada comunidad, cada rincón del Estado, para llevar lo que el presidente quiere, la soberanía alimentaria. Las personas que no tienen terreno, sino plata, banda o patio, se lo estamos ofreciendo a través de mesas organopónicas, donde ellos pueden hacer sus siembras de hortalizas, como cilantro, pimentón, cebollín, ajo, porro, todos esos insumos que ellos requieren en su casa para su familia. Bienvenidos, pues, a su programa Sentir Productivo. Estamos conversando con Ricardo Miranda, presidente de la empresa de mecanización socialista Pedro Camejo. Ricardo, en el corte anterior, dejamos al aire, pues, un tema importante, que es la vialidad agrícola, cómo la empresa se ha involucrado con la vialidad agrícola y cómo ha colaborado en ese sentido. Claro, mira, la deuda en el país asciende a casi los 200.000 kilómetros, por el mismo tema que hablamos al principio, que si es mejor importar que producir para qué vialidad agrícola, sin embargo, nuestro pueblo y nuestro gobierno ha asumido la vialidad agrícola como un proyecto productivo de propiedad social y para la vida y no para el capital. En ese sentido, nosotros hemos conformado alrededor de 400 brigadas en todo el país, brigadas de lo que es reparación, conformación de vías agrícolas. El ejemplo, te puedo decir, en los pueblos del sur, tenemos una unidad satelital y para este momento llevamos casi los 200 kilómetros con la gente. ¿Qué hacemos allí? Bueno, igual, capacitamos, ¿verdad? En el tema del manejo de la maquinaria pesada y luego, bueno, con los consejos comunales o la comuna planificamos la ruta. Entonces, en este momento llevamos a esa cantidad de kilómetros. Ahora tú te preguntarás, bueno, y los operadores, ¿cómo les pagan? Bueno, mira, una experiencia bien bonita. Son 14 consejos comunales que están en esos 200 kilómetros. Ellos allí llegaron y conformaron como si es un pote para lo que es la reparación, lubricantes, aceite. Y nosotros, como te dije, capacitamos a los muchachos en la zona por cada consejo comunal. El tiempo que tienen esos muchachos trabajando, que puede estar en uno o dos meses rehabilitando y conformando vías, la comunidad realiza allí lo que llaman el convite, la tienda y la parcela. Es decir, que es otra forma de relacionarnos. Y eso es lo que hay. Por eso es que la vialidad no es simplemente la vialidad, es un proyecto integral. Tiene que ver con la agroecología. Porque el tema del mismo tiene que ver con que sembremos vetibel, con que podamos respetar los drenajes, drenaje de piedras de ahí mismo, de la zona. Es decir, que el tema de la vialidad no es para adelante, la carretera y listo, sino que tiene que ver con la vida misma. Entonces, en ese sentido, eso va acompañado de lo que son las curvas de nivel, sembrar con las curvas de nivel, contracorriente, el respeto de los drenajes, el respeto del ambiente, de su historia. Y allí, como te dije, tenemos alrededor de 400 y más brigadas en todo el país. Te dije la experiencia de los pueblos del sur, pueblo negro a Chacantá, pueblo nuevo a Quirorac, pero también hay una experiencia con la comuna de Jimiro Gabaldón, en Sanar, en el municipio de Andrés López Blanco, donde dicha comuna hasta ahora lleva 120 kilómetros, con un kit de maquinaria y con ellos allí. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, estar pendiente de lo que es el mantenimiento de la maquinaria, de la capacitación de los muchachos en dicha brigada y, bueno, la discusión política permanente. Es decir, que de la vialidad, como te dije, es un concepto integral. Claro. ¿Cuáles han sido esos puntos críticos que se han atacado, han habido, pues, en el año anterior? Mira, nosotros hemos estado desplegados por todo el país. Sí, con las emergencias en Miranda, te puedo hablar de Barlovento. Barlovento se hizo un trabajo bien interesante con lo que es el dragado del río Tui. ¿Ok? Allí, mira, yo no sé si ustedes se han fiado que en estos últimos tiempos no se ha habido inundaciones en Barlovento. Es precisamente con el Poder Popular que se intervino en los ríos, claro, con la orientación al asesoramiento del Ministerio del Ambiente, pero logramos dragar mucho el río Tui en su gran dimensión. Y estamos en Veroes también, en Yaracuy, que también es un sitio bien difícil en cuanto a las inundaciones. El sur del lago, te dije, los pueblos del sur, las zonas altas. Porque, y bueno, y todo eso es posible y vamos a superar, vamos a llegar a la realidad de esos 200.000 kilómetros con el Poder Popular, con nuestras brigadas. Ricardo, ¿cómo funciona esto de la propiedad indirecta? O sea, ¿cómo, a qué se refiere cuando tú dices, bueno, eso se aplica a la propiedad indirecta cuando Pedro Camero apoya, pues, al pequeño productor suministrándole la maquinaria? Claro, fíjate, nosotros tenemos 43 sedes ahora de escuelas, talleres desplegados en todo el país. Nosotros ya el tema de la preparación y siembra, ya con la planificación y el Poder Popular, logramos darle las máquinas para la planificación. Los compañeros actúan sobre ellas, para el tema del preparado. Y nuestro tema es precisamente también el mantenimiento y la capacitación. Fíjate que este año nosotros logramos desde nuestra capacidad instalada, desde las 1.250 tractores, en el caso de los tractores, solo con el 15% de nuestra capacidad instalada, a la fecha duplicamos lo que es preparación y siembra a nivel nacional. Solo con 15%. Es porque el Poder Popular es creativo. Allí el Poder Popular se levanta a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, está trabajando. Entonces, ¿y cuál es nuestra tarea? Bueno, estar pendiente de que esté al día, porque es la alta frecuencia de trabajo que tiene nuestra maquinaria. Entonces, nuestros equipos para el tema de lo que es la corrección y el mantenimiento, que es como tema fundamental para este periodo. ¿Cómo va ese tema en cuanto al mantenimiento se refiere? ¿Cuántas maquinarias se han preparado? Nosotros estamos ahorita montando lo que se llaman 6 talleres de escuelas de grandes dimensiones en el eje centro-occidental. Te puedo mencionar Yaracuy, Lara, Portuguesa, Varina, Huarico y Apure. Es decir, porque es que el Poder Popular en este momento tiene 8.000 tractores. 8.000 tractores. 8.000 tractores. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que hay que hacer el mantenimiento. Eso significa que también hay que reparar. Y entonces, estas 6 grandes escuelas-talleres es para ese tema. Para el tema de que, bueno, es como política del momento. Porque teníamos 4 o 5 años en hacer mantenimiento, imagínate, preventivo. Entonces nos toca esa gran tarea y más con lo que vamos a ensamblar este año que viene. Mire, la ensambladora de Varina, su capacidad se instalada de 10.000 tractores. Benemintes. E Irán, los tractores iraníes, acá que están en el Estado de Bolívar, la empresa Benirán, van a ensamblar 7.000. Ya van por ahí 17. y nosotros, Pedro Camejo, vamos a ensamblar 2.000 tractores, en un solo turno. Estamos hablando de 19.000 tractores. Entonces, desplegados al Poder Popular. Fíjate lo importante del tema de la transferencia tecnológica, del tema de tener el mantenimiento a su tiempo. Entonces, 19 es un solo turno. En dos turnos estamos hablando de 38. Es decir, que nosotros en tres años superamos lo que son uno de los objetivos históricos, estratégicos, que son los 110.000 tractores. Y lo vamos a hacer. Tenemos la infraestructura, en eso hemos trabajado en estos años de revolución. Ricardo, antes de despedir este corte, muy brevemente, la escuela latinoamericana, ¿cómo se activa y por qué fue creada allí? Mire, precisamente, la escuela latinoamericana está ubicada en Yarracuy. Allí, hasta este momento, tenemos los registros de formados, capacitados, 5.000 hijos de campesinos en el tema, como te dije, el tema de nivelación, en el tema de reparación, en el tema de arma y desarma de tractores. Esos 5.000 muchachos están en capacidad ahorita de armar y desarmar un tractor. y eso es la escuela latinoamericana. Evidentemente, eso realza, pues, el valor agregado de la producción nacional. Claro, por supuesto. Es por eso que el avance para estos últimos años, sobre todo este, lo que es la gran misión, nuestra gran misión en Venezuela, en cuanto a la extensión de la frontera agrícola. Dicen, pues, tenemos esos muchachos allí que hijos de productores y que han pasado por nuestra escuela. Ricardo, vamos a un corte para el próximo, para finalizar el programa, el último corte, quería que nos dijera, pues, el impacto social, todo ese acompañamiento, toda esa capacitación, esa implementación de la maquinaria, en qué se traduce. Ok. Vamos a un corte y ya regresamos. Las mesas organopónicas nos permiten a nosotros lograr la producción de hortalizas básicas a las comunidades. Todos los productores son capacitados día a día, barrio adentro, cada brigadista hace su esfuerzo para que todas las personas tengan en su espacio por lo menos lo básico para tener hortalizas en su vivienda. Estamos de vuelta con su programa Sentir Productivo en compañía de Ricardo Miranda, presidente de la empresa socialista de mecanización Pedro Camejo. Ricardo, conversábamos, pues, el impacto social, cómo se traduce todo ese acompañamiento, toda esa capacitación, ese apoyo, pues, que le da el gobierno bolivariano al campesino, en cuanto a mecanización se refiere, cómo se traduce en productividad, en valor agregado. Sí. Yo te pudiera decir, resumido, el socialismo. Fíjate que lo más importante es la construcción de lo que hemos hablado, lo que es este nuevo modelo que tiene que ver con la manera de relacionarnos y el medio de producción. Estamos pasando de la propiedad individual a la propiedad socializada. Es ahí, los medios de producción los tiene en este momento nuestro pueblo. ¿Qué significa eso? Es decir, que ya las maquinarias, nuestra cosechadora, todo eso, no está en manos de nosotros como institución, ¿verdad? Y estamos rompiendo con el esquema individual. Ah, pero ahora es nuestro pueblo quien tiene los medios de producción. O sea, eso ya cambia, eso ya tiene que ver con lo que es la construcción del nuevo modelo para la patria, para lo que queremos, para lo que vamos a construir, estamos construyendo, que es el socialismo del siglo XXI y la manera de relacionarnos porque no es la de patrón y obrero, sino que es el pueblo empoderado de su vida misma. Entonces, eso pues, cuando hablamos de impacto social, por supuesto, mire, hemos triplicado la frontera de siembra, hemos cuadripliado, hemos, a las cinco, seis veces en lo que es la, los equipos, hemos aumentado en equipos, maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, implementos, pero más que eso, lo importante es la manera como nos estamos relacionando y como estamos construyendo ese Estado comunal, este gobierno comunal, que es el impacto que ahí pudiéramos ver. Vamos a, y vamos a seguir ya las metas para el, fíjate que en el, en los objetivos estratégicos, estamos hablando para el 2013, 2019, de 110 mil tractores, las vamos a superar. Te reflejan en el marco del proyecto, ¿no? En el marco, exactamente, porque fíjate que como lo recién llegué anteriormente, 10 mil la capacidad instalada deben de mil tractores, estamos hablando de tractores, 7 mil venirán y nosotros 2 mil, 19 mil en un solo turno. Póngale que hagamos los dos turnos, estamos hablando de casi, este, casi los 40. en 5 años serían 200 mil tractores y de hecho y en este momento en el tema de la ensambladora para que la visión que tiene nuestro presidente que la fase 1 en este momento estamos combinando fase 1 y fase 2 ¿qué significa eso? Bueno, es lo que tiene que ver con la preparación de partes y piezas para cada una de esas maquinarias que estamos ensamblando en este momento y entonces bueno, y tú ves que es de gran impacto y lo vamos a y como dice el presidente lo mejor es lo que va a venir no lo quisimos estamos creamos la infraestructura en estos años sacamos el músculo ahora bueno a desarrollarlo y pero con nuestro pueblo esa es siempre nuestra referencia histórica es la referencia histórica y la intrusión de nuestro presidente evidentemente Ricardo allí mencionas pues que ya se está dejando pues de esa política de importación sino más bien de producción nacional de producir aparte de nuestros alimentos también producir la maquinaria con la cual se recogen esos alimentos eso tiene un valor pues evidentemente y aparte pues el impacto social tú hablabas pues del nuevo modelo de gestión socialista ¿cómo entonces se genera ese modelo el modelo para en sí pues por mucha gente que lo critica o que lo adversa porque entonces si más bien están dando resultados positivos claro fíjate nosotros y también con el tema de los talleres de escuelas que ya son seis grandes a nivel de la zona de mayor producción pero es que también lo estamos desplegando lo llamamos talleres tipo uno en las comunidades es decir nuestro pueblo debe hacerle esa cantidad de maquinaria y implementos hacer lo que es el mantenimiento lo que es la corrección del mismo pero lo que es más interesante es como el poder de nuestro pueblo creativo ha dado para crear equipos amigables con nuestros suelos ¿qué significa eso? bueno mira tiene que ver con la agroecología tiene que ver que por ejemplo en algunos algunas rastras que hubieran como cuestiones tradicionales que eran muy pesadas ya estamos como aligerando la carga el tema de la maquinaria de los tractores también hay piezas en las cuales estamos sustituyendo por implementos como se dice más livianos las técnicas bueno el uso de los no uso de los agrotóxicos o venenos es decir todo eso de todo eso está emprendiéndose en nuestro pueblo en lo que es bueno por la soberanía y seguridad agroalimentaria pues Ricardo por ejemplo un productor en el estado huarico por darte un ejemplo que no esté viendo en este momento un campesino y quiera nos esté escuchando y oye yo quiero que por favor el gobierno pues bolivariano me apoye para poder yo entonces sacar mi cosecha que tendría que hacer si mira ya como te digo nuestro nuestro gobierno está es nuestro pueblo pues nuestro pueblo es Chávez Chávez es nuestro pueblo y a lo largo de todo el país en cualquier rincón nuestra gente está identificada está Pedro Camejo está Fondaz está Banco Agrícola es decir nuestro pueblo ya está embuido en él por eso es que ellos en el caso de Huarico cuando tú me decimos para ser más directo mira nosotros tenemos allí cuánto nos ha construido la revolución aparte de nuestra sede que allí tenemos cuatro sedes en el estado huarico es también esta Fondaz desplegado están nuestras brigadas es decir que nuestro pueblo donde está donde está la revolución estamos nosotros y la revolución está desplegada a lo largo del país te digo esto porque tú dirías bueno pero es que yo he ido a sitios en estos momentos en estos días estuve en la Sierra de Perija en frontera con los Barí y los Barí están al día con este gobierno revolucionario y saben de Pedro Camejo y conocen de Fondaz alguna experiencia que puedas relatar allá si mire yo quedé gratamente sorprendido eso es de lo que llaman de Machiques a la comunidad Barí seis horas son alrededor de 120 kilómetros pero seis horas porque es montaña bueno esos 120 kilómetros los rehabilitó y los consolidó la empresa Pedro Camejo la producción que tenían nuestras comunidades indígenas se les perdía ahora pueden bajar la Machique porque como te dije la realidad como un proyecto productivo y es de la gente los operadores son Barí operadores que sea sorprendente capacitados capacitados por nosotros y y es lo importante de todo esto que ahí le estamos respetando su ambiente porque la carretera va por donde ellos nos señalaron claro está en el conocimiento la técnica nuestra pero aparte de eso respetando su historia y es por eso que bueno que allí yo que gratamente sorprendí cuando fui a hablar con los operadores no los entendía porque yo no manejo el Barí pero bueno imagínate igual con los es decir la revolución está desplegada por todo el país Ricardo ya estamos culminando el programa pero antes de culminar quisiera que mencionara hacia donde va Pedro Camejo la empresa socialista de mecanización Pedro Camejo cuál es su visión para este año para lo que queda este año y para el 2013 y es posible que en un futuro estemos produciendo nuestros propios o sea nuestras propias empresas pues de mecanización sí mire nosotros como se dice ya arrancamos para no parar como se dice yo para este momento la empresa Pedro Camejo como te dice desplegada y en el tema de acompañamiento el tema de lo que es el ensamblaje lo que es ya estamos como te digo en el tema de piezas y partes estamos fabricando piezas y partes y dentro de las tareas estamos por culminar lo que se llamó fase 2 y fase 3 del proyecto Pauno y Don Roque donde vamos a triplicar lo que se dice el tema del ensamblaje y construcción de piezas y partes yo ya en el poco tiempo como dice nuestro presidente vamos a ser una gran potencia una gran potencia y más con lo que te acabo de decir la escuela latinoamericana la cantidad de muchachos que ha formado el despliegue con las comunidades de los talleres tipo 1 tipo 2 es decir ya vamos es indetenible esta revolución este proceso este pueblo es indetenible bueno le damos las gracias pues a Ricardo Miranda presidente de la empresa de mecanización socialista Pedro Camejo nos despedimos de su programa Sentir Productivo los invitamos pues a que vean su programa a través de nuestra cuenta de Youtube Prensa Mat también lo invitamos pues a que logren visitar pues el Twitter de Prensa Mat así como nuestro blog y la página web hasta una próxima oportunidad les hablo para ustedes Reinaldo Rojas y los dejamos pues con su Sentir Productivo ¡Suscríbete!